¿Qué pasa? Sí, 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 aló. Sí, claro, claro, señor Yashim. Ya sabe usted que su carro ya está listo, no hay problema. Más bien, avísenos... Avísenos cuando vuelva a chocar. ¿Ya? Este, ya. Gracias. ¡Cati! ¡Ey! ¡Cati! No, tranquila. Quítate ahí. No, no, espera, espera. ¿Qué, qué? Despacio, despacio. Ven, no, no. No se vas a caer. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Último consejo. Último consejo. Cuando la veas a Patti llegar con su bicicletita, le dices... Oye, qué bonito te queda ese cabellito, tu vestidito. Qué rica está la comida el día de hoy. Siempre tienes que decirle cosas bonitas. A las mujeres le encanta eso. ¡Ya, no! ¡Fuera! Patti, eh... No, no, no te lo había dicho, pero... Qué lindo te queda esa... Esa casaquita así... Y en clásica. Está lindo, sí. Ese moñito también está... Es hermoso, ¿eh? Te queda espectacular y... Ajá. El ponche de vino... El colorcito... Va perfecto contigo, o sea... Le das a tu... Tu belleza natural, ¿eh? Ah... Gracias, gracias, joven, gracias. Eh... Sí, sí, sí. ¿Tienes hambre? No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no, no... Con su aguita magia, de gente. ¿Ah? Eh... ¿Qué te vas haciendo, pollo? Eh... ¿Qué te vas haciendo? Eh... ¿Qué te vas? Te invito acá una... Una rocita con pollo con su... Con su papito de la monjaína, ¿ves? Ah... ¿Me vas a invitar lo que... Lo que acabo de traer? Ah... Obvio. Sí. ¿Ves? Eh... Y si deseas también te puedo... Ayudar a... A repartir. Digo, para que no te canses, para que termines más rápido tu chamba. Que yo con el bombo el vivo. O si quieres yo pedaleo, también tu bicicleta. No hay problema. Eh... ¿Qué estás haciendo, Juan? De nuevo sigue igual. Debo confesar que algo me pasa. Algo me pasa. Algo que no puedo ya explicar. Debo que no. Hacemos dos junto a mi casa. Ah, sí. Y no le... Claro. Me ayudas a bajar a la bicicleta. Me dices que mi ropa combina. Que me veo linda. ¿Qué fue, Manu? Ah... Ya te dije, Patita. Yo... Yo... Quiero conquistarte. Te estoy mostrando una... Uno de mis dones, ¿ves, no? La caballerosidad. Hay que ser un caballero. Antes que nada, ¿ves, no? Pero no, no, no te quiero abrumar mucho. Poco a poco vas a ir conociendo un poquito más de mi personalidad. Además, tenemos toda la vida por delante, ¿sí o no? Chévere. Chévere. Chévere, chévere. Son 14.50. No sé, no sé. Se lo han anticipado yo. También. He dicho que tienes unos ojitos de hechicero, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Te puedes quedar con el vuelto también. Con 50 céntimos. Es otro de mis dones. La generosidad. Está bien. Si tienes algún problema, también lo puedes contar. Yo te escucho, te escucho. Dale, ¿no? No hay ningún problema. Te puedo escuchar. Soy buen consejero. Claro. Sígueme con mis consejos, ¿no? Sí. Voy a contar conmigo. He sido bueno en matemáticas también. ¿Qué pasa? No te puedo hablar. No duermo hace una semana. No tengo ganas de estudiar. No conseguí margaritas, pero... ¡Buenas! ¡Jaspar! ¿Cómo estás? Yo ya comía, por si acaso. Así que ahí nomás. Gracias por tu... Por tu invitación, Florio. Chao, Juan. No, 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 no. Pero escúchame. Yo de verdad puedo pedalearte. No soy Floromón, se puede ver. No, pero... ¿Qué malteas? No, ¿cómo vas a hacer? No, pero... Pati. Pati. Te volvieron a chotear. ¿Te volvieron a chotear? Todo por tu culpa, por hacerte caso. No sabe ni gilear. Seguramente ha chapado por otro tramboyo nomás. Mira, tu tía Teresita no es ningún tramboyo. Así que te rectifica con lo que acabas de decir. Me rectifico. Me rectifico. Tienes que aceptar que has perdido el don del gileo. ¿Por qué estás hablando? Tú no sabes nada. No sabes con cuántas flacas he estado yo. Por favor. Ahora han podido ser muchas, papito. Pero... ¿Cómo estás solita? ¿Solito? Sin nada. Oye, oye, oye. Yo soy don Juan. ¿Qué te pasa? Te voy a dar un último consejo, ¿ya? Así. Párate. Párate. Qué bueno. Párate, párate. Uy, no. A ver, siéntate. Uy, peor. Párate. Busca que hacer ejercicio porque el amor entra por los ojos. Te voy diciendo, ¿ya? Y tú, ni cuello tienes. Y esto deja de estar comiendo, ya. Para allá, para allá. ¿Con qué tienes hoy? ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Toy en volumen! ¡Respétame! Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo. Para el universo yo tiro a este verso. Pegajoso como el chico. Otra cosa, ve. La tierra tiembla. Cuestión de postura, ¿no, mamá? Cómo soy, pero te... Y de pronto llegaste a mi vida. Iluminaste mis días. No puedo dejar de pensarte. Qué bueno que pude encontrarte. Una vez más te lo pido. El cielo será testigo de nuestro amor. Sabes que no puedo vivir sin ti. ¿Compraron mi foto? No, pero están preguntando. Cris, tienes un talentazo. Ay, Maca, lo estás diciendo para hacerme sentir bien. No, te lo digo en serio. Tienes un súper talento. Todavía está en bruto, pero tienes que ponerlo en práctica. Con la mirada de un fotógrafo, Cris. Y por eso, le trajo un regalo. ¿Y esto? Maca, ¿cómo la conseguiste? Es de Mike, pero ya no la está usando, así que me dijo que te la podías quedar. Gracias, Maca. De verdad, gracias. Pero tienes que seguir practicando. Eres muy bueno, Cris. De verdad. Tienes las condiciones. Sí, sí, voy a seguir practicando. ¿Y cómo vas con lo otro? Es pronto, pero voy a estar bien. Si quieres puedo quitar su foto de la galería. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Venga, contesta. Aló. Hola. Siento mucho que todo haya pasado así y que hayamos sacado tan mal. Sí, yo también lo lamento mucho, Laia, pero... Ahorita no quiero hablar del tema, ¿sí? Deja que se me pase, ya... ¿Qué tal si durante la semana nos tomamos un café? Ya será cuando vengas a Barcelona, porque voy para el aeropuerto ahora. ¿Te vas? Te deseo lo mejor, Cris. De verdad. ¿Te puedo pedir una última cosa? Sí, claro. Cuando te acuerdes de mí, que sea de todos los momentos buenos que hemos pasado. ¿Vale? ¿Hay albordis? Cuídate mucho, Laia. 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 ¿Se regresó a España? Sí, me lo dijo por teléfono. Bueno, Cris, eso te facilita las cosas. ¿No quieres ir más tarde al cine? ¿Sí? Prefiero ir a ver a mi papá. ¿Para qué? ¿Para sentirte peor? Ale, él nos necesita. Sí, lo sé. Bueno, y tengo otras noticias. Por favor, dime que es una buena. Voy a volver a tomar fotos. ¡Gracias! Cris, nunca debiste dejarlo. Sí, yo sé. Es que, bueno, Mike me ha prestado una cámara. Maka me la trajo y... ¿Por qué no te lo cuento mientras bajamos? Sí, 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 claro. ¿Y qué tan bien? ¿La probaste? Sí, me han dado. Sí, es que hay una buena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!